Música Vino el envío arriba ¡Gol! Absolutamente de acuerdo con Jaime Fueron cuatro torneos pésimos Cinco años haciendo todo mal en Calabro Cochatando técnicos Cochatando entrenadores Cochatando entrenadores Yo diría que tan mal estaba Cobreloa, que el menos responsable de todo fue el Fantasma Figueroa, que hizo una campaña relativamente digna, pero para descender en un torneo como el chileno, tiene que hacer dos torneos muy malos y dos malos. Así de mal fue lo que pasó. 11 puntos. 12 puntos en el anterior, 22 Figueroa. Pero cuando tú hablas de que hay una dirigencia peleada entre sí, de no respetando la historia de Cobreloa como el equipo más ganador de regiones, 8 títulos, 2 finales de Copa Libertadores, 13 participaciones en Copa Libertadores, y que vengan y se peleen entre ellos y más encima, recontraten a un tipo que los demandó y que le ganó la demanda por 180 millones de pesos y que aún no le pagan la totalidad, es porque está todo pésimamente organizado en Cobreloa. Eso es cero respeto por una de las instituciones más grandes de nuestro país. El equipo y siempre he dicho, la competencia es muy linda, muy sana, todos quieren estar y eso hace subir también los niveles individuales, colectivos del equipo para estar cada fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.